Bienvenidos a las cápsulas de Autotransporte 2000, en esta ocasión vamos a hablar sobre Expo Proveedores, la entrega de Daimler a Canacar y la adquisición de farmacias de la Hora. Vamos a esta información, se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, una edición más de la Expo Proveedores del Transporte. Esta exposición contó con la presencia de armadoras, fabricantes de autopartes, carroceros y servicios vinculados al sector, quienes exhibieron durante tres días los avances tecnológicos más destacados de la industria. Algunas de las empresas armadoras presentes fueron Volvo, Jino, Freiliner, Isuzu, MA y Dina, las cuales mostraron la última unidad especializada para el autotransporte de carga y pasaje del norte del país. Durante el acto inaugural estuvo presente el gobernador del estado, Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, acompañado por la subsecretaria del transporte, Yuriria Mascot Pérez, quien recalcó la importancia de la creación de un marco regulatorio que incluya los requerimientos de los transportistas. Cabe destacar que el actual líder de Canacar, Rogelio Montemayor Morinó, fue designado presidente del Consejo Mexicano del Transporte y la Logística del CEMET. Como parte de un acuerdo firmado en noviembre del año pasado, Daimler entregó a Canacar el primer simulador de manejo. Esto ocurrió en el marco de Expo Proveedores del Transporte, donde la empresa armadora de origen alemán entregó de manera simbólica uno de los tres dispositivos que contribuirán a la profesionalización de los operadores del autotransporte de carga. Estos dispositivos están diseñados para poner a prueba las habilidades de los conductores ante circunstancias adversas que eventualmente pueden encontrar en el camino. Asimismo, los instruye para que adopten prácticas de manejo que les permitan una conducción más segura, sin necesidad de arriesgar la integridad de las unidades, lo que redunda en ahorros económicos. Este tipo de entregas favorecen significativamente a la industria transportista, por lo que es importante que continúe el trabajo en conjunto entre los actores vinculados. Farmacias del Ahorro, con sede en Monterrey, recibió cinco unidades híbridas de parte de Gino Motor Sales de México. Estos vehículos fueron adquiridos por la empresa farmacéutica con la finalidad de aportar a la sustentabilidad ambiental que se requiere en las principales ciudades del país, además de los importantes ahorros que brindan en cuestión de combustible. Bozú de Esquinca, director general de Logística y suministro de Farmacias del Ahorro, explicó que tiene una amplia confianza en la marca gracias a la calidad de sus productos y su servicio de postventa, por lo que continuará trabajando en conjunto para renovar la flota. Actualmente, Farmacias del Ahorro cuenta con 110 unidades y están en planes de adquirir en los próximos cuatro años 160 camiones, de los cuales 80 serán híbridos. Esta entrega se hizo en el marco de la Expo Proveedores del Transporte, donde Farmacias del Ahorro se comprometió a coadyuvar por las necesidades de un ambiente limpio. Mercedes-Benz Autobuses participó en los premios Ariel con una unidad boxer adaptada como centro de audio. Ario adquirió un simulador de manejo para la capacitación de sus operadores. Eurocentro Camionero inaugura un nuevo centro regional en Aguascalientes. Gracias por su atención. Hemos llegado al final de esta cápsula informativa, pero no olviden vernos el próximo miércoles con mayor información. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Y para mayor información, en nuestra publicación mensual Autotransporte 2000 y en nuestro blog autotransporte.mx con información diaria.